0-0 en la semifinal con el Inter con la Juve mira que golazo como se gritó en el estadio hasta Fran mismo lo gritó al gol gol de Palermo del titán no, yo no te lo juro por querer salir jugando soy un boludo iba a cobrar amarillo linda pa tu ganar mejor resultado en empate pero bueno partido de vuelta vamos muchachos a buscar la clasificación el hijo de puta creo que a Camoranesi lo voy a fichar para esta temporada no, mira el gol que me clava gol de droga ser igual a gol gol vamos damos que Que han dado la vuelta y ahora dominan el juego Que jugada Dimanche para Drogba Que mete su bolete hoy 4-0 Lo tenía que hacer a la falta, está bien que me eche A la final, a la final, a la final A la final, a la final, a la final Cha-chan, cha-chan La final nos toca contra ¿Por qué así es ese sonido? A ver Vamos directo a la final El Inter de vuelta Vamos directo a la final Y empieza lo que será con toda la seguridad Una final emocional ¡Otra vez! Pero no vamos a perder la final Confíen en mí Confíen Un chupetín Los despedimos de la Copa otra vez Ya está, terminada la juego Pero el disparo no le salió muy bien Adriano ¡Qué malo le soy yo! ¡Viva el árbitro y se acabó! A pesar de realizar una magnífica temporada de liga Han perdido la oportunidad de conquistar el título Por muy escaso margen Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche Muchas gracias Iñaki Ha sido una buena noche de fútbol Y esperamos verles en el próximo partido ¡Adiós!